Muy buenas tardes, hoy nos encontramos acá en nuestro segmento Prepara Conmigo. Hoy les enseñaré cómo preparar un rico y nutritivo sándwich. Y los ingredientes son Pan de sándwich Tomates Jamón Queso y lechuga Para comenzar a preparar nuestro sándwich, agarramos el pan Colocamos la lechuga Luego, arriba de la lechuga podemos colocar los tomates Si quieres agregarle otra capa de lechuga, también puede ser a tu gusto. Por último, el jamón y el queso. Es algo sencillo, lo puedes preparar en casa muy fácilmente. Bueno, y esto fue todo por hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales que aparecen ahí abajo en pantalla. Y se las ve en un próximo programa. Chao, chao.